Hola amigos y amigas, vamos a hablar siempre del coronavirus, nuevas noticias, ahora la situación sigue peyorando y yo le voy a leer lo que está ya, bueno, resumen de todos los que ya he visto en otros reportajes de periódicos italianos y de varios sectores, obviamente, y aquí ya tengo un resumen más o menos Ahora, las noticias son estas, que también la Fórmula 1, por cuanto resguarda deportes, la Fórmula 1 ya se va a interrumpir por cuanto resguarda el Gran Premio GP de Melbourne, ya se va a bloquear, ya no va a estar Y pues, aparte Rugani de la Juventus, hay otro futbolista positivo con el coronavirus, que es Manolo Gabbiadini de la Sampdoria, ya ese no va a estar Pues, son ya reenviadas, atrasadas, en suma, que por el mientras son canceladas y que vendrán posticipadas, mas cuando, todo depende de la situación En práctica, la Champions League, vienen reenviadas las de Juventus, Lyon y City, Real Madrid Pues, el 17 de marzo, la UEFA va a decidir si va a suspender las otras competiciones europeas Y en Leicester, tres futbolistas tienen síntomas de coronavirus, ya están en aislamiento Y la Liga ha decidido de suspender los próximos dos días de campeonato Y también, por cuanto resguarda Argentina, vamos a hablar de Argentina Argentina stop por una semana a Libertadores Entonces, por una semana el campeonato de Libertadores se va a bloquear en Argentina Y la FIFA ha reenviado también las competiciones de calificaciones suramericanas para el Mundial de Qatar 2022 También, basquet, basquetbol, está también allí un stop a los torneos de FIBA Rugby, también está un futbolista, Gobert, Rudy Gobert, que resulta positivo hace pocos minutos de su primera jugada Dos, pues, en la prima de la Pala, dos, tres, Jazz, Thunder, pues, la Altia, esta, bla, 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 bla Ok, bueno, esto más o menos es, digamos, la situación deportiva En suma, ya están muchos bloqueos, están muchas situaciones Otra cosa que quería decir Que llegan en las redes sociales Algunas chorradas Donde se dice que Van difundiendo que el virus del coronavirus Si estás a una temperatura superior a los 27 grados de calor No se va a matar el virus Que si tú estás en un lugar cálido El virus va a morir Esto es completamente falso Porque la Organización Mundial de la Sanidad ya lo ha declarado No hay temperatura que va a poder matar el virus El virus sigue Y el contagio no tiene nada que ver con la temperatura Además Si fuera cierto Que la temperatura calida Muy calida Arriba de los 27 grados Si fuera cierto Que la temperatura Lograría matar el virus Significa que habría sido suficiente Que sería suficiente Para salvar las personas Consideramos que solo en Italia han muerto 827 personas Y parece que ya siguen más Entonces Si fuera cierto Que con el calor Arriba de los 27 grados Se pueden salvar personas Habría sido suficiente Poner estas personas Dentro de un cuarto Con calefacción Arriba de los 30 grados Y el virus muere Y la persona se salva Pero no es así Estas son chorradas Que van difundiéndose En las redes sociales Y las despachan Como si fueran fuentes de verdad Pues parece que están también Noticias de algunos Idiotas Imbéciles Médicos De algunos países No voy a mencionar Cuál países Que difunden Que con el calor Se puede matar el virus Y no es cierto Porque vuelvo a repetir Si fuera cierto Todo iría en los lugares Donde hace calor O sea Si pensamos Que el gobierno italiano Está gastando Más de 25 millones de euros O millardos No me acuerdo De todos modos Están gastando mucha lana Si fuera cierto Que se pueden salvar Las personas con el calor Habrían podido Gastar En vuelos Turísticos Para mandar la gente En lugares Para enviar Los enfermos Del coronavirus En lugares tropicales Y todos serían vivos No estarían muertos Toda la China Estaría viajando En lugares tropicales Incluso de esta manera Daría Daría Un ¿Cómo se dice? Un Un Revivir El 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 Turismo Sería Un beneficio Al turismo Pero no es así En realidad Se muere Y hay que curarte y no está ninguna temperatura que te va a salvar entonces son chorradas si escuchan estos no le hagan caso nada esto por el mientras lo que está pasando yo ya le había dicho que ten cuidado porque también los países que ahora no tienen un grande fermento de este coronavirus no quiere decir que no lo van a tener porque algunos ya están porque este virus se está difundiendo poco a poco algunos son asintomáticos entonces personas que han viajado que ya se han chocado con otras personas que lo están difundiendo pues los síntomas se van a presentar más tarde entonces no confíen intenten evitar lugares donde hay mucha afluencia de gente intentan cubrirse o por lo menos evitar el contacto cerca evitar el contacto cerca con las personas de no abrazarse no besarse porque si alguien lo tiene te va a contagiar y no lo puedes saber si una persona lo tiene o no porque toda una cadena o el amigo del amigo del amiga del amigo del amiga del amigo que viene del viaje de tal tal y tiene el virus mucho menos si van en discotecas bares etc etc evitar los lugares donde hay mucha afluencia porque de verdad se muere esto es todo los veo a la próxima chao